Desde mansiones palaciegas hasta una colección de coches de lujo, esta familia de Oriente Medio es la personificación del lujo. Acompáñeme a echar un vistazo a la vida de la familia más rica de Oman. Al igual que yo, apuesto a que quedará asombrado por la extravagancia y la opulencia que le esperan en este exclusivo recorrido. Antecedentes familiares. Oriente Medio es conocido por su larga lista de multimillonarios y casi todos los días en las calles del país hay una muestra de opulencia. Aunque haya mucha gente rica, hay niveles de riqueza. Y la familia real de Oman encabeza la lista cuando se trata de la familia más rica del país. Oman, país situado en Asia Occidental, con una población de 5.492.196 habitantes, ocupa el puesto 120 entre los más poblados del mundo. Sin embargo, muy poca gente sabe que este país que comparte fronteras con EAU y Arabia Saudí es una monarquía absoluta y está gobernado por una línea de sultanes. Aunque no sean tan famosos como la familia real británica, la familia real de Oman, encabezada por Haitán bin Tariq, es una de las más ricas y poderosas del mundo. El sultán del sultanato de Oman, Haitán bin Tariq, es miembro de la dinastía Busaíd, que ha sido la familia gobernante de Oman desde mediados del siglo XVIII. La dinastía Busaíd, también conocida como dinastía Al-Saíd, fue fundada por Ahmad bin Saíd al-Busaidi, que fue elegido imán en 1744 y fue un líder ampliamente apoyado que muchos creían que liberó a Oman de las ataduras de los extranjeros. Aunque la familia no está exenta de dificultades en la lucha por el poder, de algún modo se las arregla para mantenerse en la casa reinante el mayor tiempo posible. Kabuz bin Saíd, que gobernó desde el 23 de julio de 1970 hasta el 10 de enero de 2000, no tuvo hijos ni hermanos varones, ya que solo tenía una hermana lámada saída Umayma. En este caso, se esperaba que eligiera sucesor entre los tres hijos de su difunto, Tio Saíd Tariq bin Taimur, primer ministro de Oman. Estos tres hijos eran Shihab bin Tariq, comandante retirado de la Marina Real de Oman, Haitan bin Tariq, ministro de Patrimonio y Cultura Nacional de Oman, y Asaad bin Tariq, viceprimer ministro de Relaciones Internacionales y Cooperación de Oman, y también representante especial del sultán. Según el artículo 6 de la Constitución de Oman, el Consejo de la Familia Real solo dispone de tres días para elegir a un nuevo sultán, una vez que queda vacante el cargo. Si transcurren los tres días sin que el Consejo de la Familia Real elija a un sultán, el antiguo sultán debe abrir una carta con el nombre de su sucesor, en presencia de los jefes del Tribunal Supremo, los presidentes de las Cámaras Alta y Valla de las Asambleas Consultivas, y el Consejo de Defensa, de los Militares y Oficiales de Seguridad. El 11 de enero de 2020, el Consejo de la Familia Real anunció que habían abierto la carta de Cabús, en su testamento, y que el anterior sultán había elegido a Haitan bin Tariq como su sucesor y sultán reinante del país. Haitan, de 68 años y actual sultán del sultanato de Oman, tiene dos hijos e hijas. Es licenciado en Oxford y un veterano diplomático que ocupó el cargo de director general del Ministerio de Asuntos Exteriores. Es bastante popular, sobre todo en la escena internacional, ya que tiene que reunirse con varios líderes mundiales en nombre del país. El sultán de Oman tiene varias condecoraciones a su nombre, entre ellas un reconocimiento de Bahrein, que es miembro de clase excepcional de la Orden del Jeque, Isa bin Salman, Al-Califa, Gran Cruz de Caballero, Honorario de la Real Orden Victoriana, Gran Cruz de Caballero, Honorario de la Orden de San Miguel y San Jorge. Otras son el Gran Cordón de la Orden Suprema del Renacimiento, y la espada del fundador, Jeque Hassim bin Mohammed bin Thani, etc. El 11 de enero de 2021, el sultán modificó oficialmente la ley fundamental del estado, que incluía la creación del cargo de príncipe heredero de Oman, y como era de esperar, nombró sucesor a su primer hijo, Deyassin bin Haitham, también primer príncipe heredero del sultanato. Con un patrimonio tan rico, no es de extrañar que la familia real de Oman encabece la lista en términos de riqueza y autoridad. Propiedades, aunque Haitham bin Tarik declaró abiertamente su patrimonio neto, afirmando que valía mil millones de dólares, basta con echar un vistazo al fastuoso estilo de vida de la familia real, para darse cuenta de que el sultán está siendo humilde. En primer lugar, la familia real posee varios palacios y mansiones que solo puedo describir como el cielo en la tierra. Y el que más destaca es el famoso palacio Al-Alam. El palacio Al-Alam, que significa palacio de la bandera, es una de las seis residencias del sultán, situada en el casco antiguo de Mascate, Oman. Con una larga historia que abarca más de tres años, este palacio se construyó bajo el mandato del imam sultán bin Ahmed, que es el séptimo bisabuelo directo de Haitham. Más tarde, el sultán Qabuz bin al-Sa'id lo utilizó como palacio ceremonial, hasta que fue reconstruido como residencia real en 1972. A primera vista, se puede decir que el palacio Al-Alam es una magnífica obra de arte que refleja la arquitectura islámica, con una fachada de impresionantes colores dorado y azul, que resulta aún más impresionante cuando se contempla de noche. Este impresionante palacio parece sacado directamente de un cuento de hadas, ya que es muy elegante, a pesar de que sus diseños no son en absoluto ostentosos. Hay varias superficies de mármol muy pulido. La mayoría de los edificios están pintados de blanco, con tejados almenados y balcones de madera al estilo tradicional Omaní. El palacio cuenta con grandes extensiones de jardines amurallados, una piscina desbordante e incluso un spa. Está rodeado por los fuertes Al-Jalali y Mirani, construidos en el siglo XVI por los portugueses. Aunque el recinto interior del palacio está totalmente prohibido, los turistas y el público en general pueden acercarse a las puertas y tomar fotografías. El palacio se utiliza principalmente para ceremonias oficiales y para recibir a invitados distinguidos. El sultán de Oman posee además otros cinco castillos gigantescos, uno de los cuales es el palacio de Sib. También conocido como Beit Al-Baraka, este palacio está situado en Sib, cerca de Mascate, Oman. Es una de las cinco residencias oficiales del sultán de Oman, y también alberga la Orquesta Sinfónica Real de Oman, creada en 1985. También hay noticias de que la familia real de Oman posee una mansión en Home Counties, en la campiña inglesa, que al parecer cuesta decenas de millones de libras. Conocida como Wonham Manor, esta mansión cuenta con un lago de 800 metros y campos de ciervos. Esta exclusiva propiedad se encuentra en el pueblo surrellano de Betchworth, cerca de Raygate. Aviones Una mirada al interior de la vida de la familia más rica de Oman revela también que la familia real dispone de una gran flota de los mejores aviones. En primer lugar, esta familia cuenta con una organización de transporte aéreo VIP, llamada Royal Flight of Oman. RFO, Vuelo Real de Oman. Es una organización no militar y forma parte del DIWAN, de Asuntos de la Corte Real. Sin embargo, no forma parte de la Guardia Real de Oman. La RFO se fundó en 1974 y se fue ampliando gradualmente, hasta contar con algunos de los aviones más caros del mundo. Cuenta con dos bases. Una base de operaciones permanente, situada en el Aeropuerto Internacional de Mascate, con una terminal VIP y una zona de hangares segregados y seguros. La segunda base se encuentra en el Aeropuerto Internacional de Salalá, con su propia terminal VIP segregada y segura. Sin embargo, el Vuelo Real de Oman también utiliza otros aeropuertos regionales cuando es necesario. Es de imaginar el calibre de las aeronaves de esta organización de transporte VIP para disponer de dos bases. En primer lugar, la familia real de Oman posee un Boeing 747SP VIP, un avión de fuselaje ancho diseñado para viajes de largo alcance. El Boeing 747SP mide 184 pies y 9 pulgadas de largo y puede transportar fácilmente a 236 pasajeros en tres clases recorriendo más de 5.830 millas náuticas. Y este jet privado VIP cuesta la friolera de 24 millones de dólares a 19. La familia posee un Boeing 747-400 con cabina de cristal informatizada y un impresionante interior con paredes laterales de cabina estéticas, cristal fenólico resistente al calor y paneles de compuesto de carbono. También cuenta con un sistema de entretenimiento en vuelo denominado Advanced Cabin Entertainment Service System, teléfonos entre cabinas, un compartimento superior para la tripulación con ocho literas y una segunda zona de descanso para la tripulación de vuelo. Otros aviones de la flota de IRFU son un Boeing 747-8, un Airbus A3-169 y un Airbus A3-2GNC con motores turbofan avanzados que permiten a los aviones de la familia A3-2BON-E beneficiarse de una reducción del consumo de combustible del 20%. Este avión puede transportar cómodamente hasta 206 pasajeros y volar rutas de hasta 4.000 millas náuticas. El interior de este avión es impresionante e incluye una icónica iluminación de techo, nuevos paneles laterales, biseles de ventana rediseñados y un diseño de aseo espacioso. También tiene grandes compartimentos superiores con capacidad para ocho maletas y espacio suficiente para equipaje de mano. También está el famoso Gulfstream G-150, con una impresionante cabina diseñada solo para ricos y un Lockheed Martin C-130 Hart Super Hércules. La flota también incluye el helicóptero de pasajeros VIP, Eurocopter S-DONS-25 Super Puma II, apodado el helicóptero más caro del mundo. Se trata de una aeronave bimotor personalizable que puede albergar cómodamente hasta 24 pasajeros, incluidos dos miembros de la tripulación y un auxiliar de cabina. El Super Puma II alcanza una velocidad de crucero de 278 km2, lo que lo convierte en un avión bastante sólido. Y no es de extrañar si se tiene en cuenta que cuesta la asombrosa cifra de 27 millones de dólares. La flota real también incluye el Eurocopter AS-520 Fennec Transport, un helicóptero militar liguero introducido por primera vez por el fabricante francés de helicópteros conocido como Aerospatiale. Sin embargo, ahora se conoce como Airbus Helicopters. El A-150 Fennec mide 10,93 metros de largo y tiene un diámetro de rotor de 10,69 metros. Este helicóptero de categoría militar tiene un peso al despegue de 2.250 kilolay y está propulsado por un motor Turbomeca Arriel 2C2. Puede transportar cómodamente hasta seis pasajeros junto al piloto. Su velocidad máxima es de 246 km h y su autonomía de 648 km. Este impresionante helicóptero cuesta al parecer 2,6 millones de dólares, una cifra razonable si se tiene en cuenta que se trata de un helicóptero ágil que puede utilizarse para diversos fines, incluidos el combate, así como la búsqueda y el rescate. Superyatis. Si la flota de aviones de la familia real de Oman le parecía impresionante, espere a descubrir que también posee una flota de yates. El Escuadrón de Yates Reales de Oman es el servicio de transporte marítimo de lujo VIP de la familia real y también forma parte del DIWAN de Asuntos de la Corte Real. Comprende la flota de embarcaciones de recreo de la familia real, incluidos los famosos yates al-Saïd y Fulk al-Salama. El Escuadrón de Yates Reales de Oman es independiente de la Marina Real de Oman y de la Guardia Real de Oman y cuenta con 150 efectivos. Al igual que la RFO, el Escuadrón Real de Yates, de Oman tiene dos bases de operaciones permanentes y una envidiable flota de embarcaciones de lujo. El primero es el Al-Saïd, un yate de lujo construido por Lursen en 2006 con el nombre en clave de Proyecto Girasol. Fue votado por el astilero Lursen en 2007 y fue bautizado como el segundo yate más largo del mundo. Este yate de lujo costó la friolera de 600 millones de dólares y su diseño exterior corrió a cargo de Espen Oeino, mientras que Wiley Dixon se encargó del diseño interior. El Al-Saïd es gigantesco, con una eslora de 155 metros y una manga de 24 met. Propulsado por dos motores MTU, este yate puede desplazarse a una velocidad máxima de 25 nudos y a una velocidad de crucero de 14,5. El Al-Saïd es tan grande que puede alojar hasta 70 invitados en 26 espaciosos camarotes y una tripulación profesional de 174 miembros. También cuenta con una sala de conciertos que puede albergar cómodamente una orquesta de 50 músicos, un cine e incluso una sala médica, además de otras lujosas comodidades que hacen de este buque flotante un digno medio de transporte para la familia real. De hecho, el Al-Saïd es un barco tan lujoso que su funcionamiento y mantenimiento cuesta entre 50 y 60 millones de dólares al año. Otro impresionante superyate de la flota de la familia real es el majestuoso Fulk Al-Salama. El Fulk Al-Salama, que significa barco de la paz, fue construido por Mariotti Yachtscon, el nombre en clave, Saffron, y el año pasado era el segundo yate más grande del mundo. Está propulsado por un motor diésel eléctrico de hasta 36.708 caballos de potencia. Mide 164 metros de eslora. Tiene una manga de 24 metros y un calado de 9,3 metros. Aunque el Fulk Al-Salama se considera un yate real secundario y un buque de apoyo, este yate cuesta 500 millones de dólares. Tiene un coste de funcionamiento de 50 millones de dólares anuales, lo que lo califica de yate de lujo. También está el Al-Daferah, anteriormente conocido como Fulk Al-Salama, antes de ser sustituido, y es un buque de transporte anfibio construido por Bremer Vulcan en Alemania y votado en 1987. Este yate a motor tiene una eslora total de 136,33 mts, una manga de 21,04 mts, un volumen de 10.700 nomenclis de shit y un calado de 6 mts. Su magnífico exterior ha sido diseñado por Burn Scorlet, 3 Quays Limited, y cuenta con el típico casco de acero y la superestructura de acero que tienen la mayoría de los yates de la flota real. Tiene una velocidad máxima de 19 nudos y es el yate más grande construido por Bremer Vulcan, lo que, por supuesto, solo es digno de la familia real. Con una estructura tan magnífica, este yate ofrece el máximo lujo en cuanto a aspecto, comodidades e incluso prestaciones. Esta obra maestra navega junto al yate real, así como el Sinat Al-Bihar, el mayor yate de y el Al-Noores, un remolcador y buque de bomberos oceánico propulsado por dos motores, Caterpillar Inc., con casco y superestructura de acero. Se dice que es el yate más grande construido por Ka, Damen, y ocupa el puesto 4 Pun 71, en la clasificación mundial de yates más grandes. Otras embarcaciones más pequeñas del Royal Yacht Squadron de Oman son el Al-Murri, un lujoso crucero de corta distancia, y el Shafak Al-Fajar, un lujoso yate deportivo de corta distancia de 27 metros, fabricado por Sunseeker. Automóviles. Desde Mercedes-Benz hasta Ferraris y Lamborghinis, la colección de coches de la familia real de Oman lo dice todo. Esta familia tiene mucho dinero. En primer lugar, la familia posee varios coches Mercedes-Benz, entre ellos el MyBatch S600, un coche de lujo, con un diseño innovador y exquisito para el confort. Cuenta con un impresionante sistema multimedia M-Bucks, atractivas variantes de asientos fabricados con los materiales más exquisitos e integrados con pantallas de alta resolución e iluminación ambiental. Este lujoso vehículo destaca fácilmente por su parrilla del radiador, cromada con sus montantes verticales, y su distintivo conjunto trasero, que viene con un pilar C, fluidamente ha usado y luces traseras divididas. El MyBatch S600 cuesta más de 100.000 dólares, pero eso no es todo. La familia real de Oman también posee una limusina Mercedes-Benz Clase E, con sus seis puertas y capacidad para ocho pasajeros, lo que la convierte en el vehículo perfecto para un grupo. Este coche también cuesta más de 100.000 dólares. También está el famoso Rolls-Royce Silver Shadow, un coche de época que tiene un precio de 27.000 dólares, y el Range Rover Classic, otro impresionante vehículo de época que cuesta entre 54.000 y 74.000 dólares. Según los informes, la familia real de Oman también posee un Koenigsegg Agera R, famoso por su perfecta relación potencia-peso y uno de los mejores hipercoches del mundo. El Koenigsegg Agera R debutó en 2011, y se puede decir que logró el objetivo de sus productores de hacer un coche con las mejores prestaciones posibles. Este hiperdeportivo puede pasar de cero a 100 climatron C, lo que viene a ser de cero a 62 MPH en solo 2,8 segundos. Está propulsado por un robusto motor V8 biturbo de 5,0 L y 32 válvulas, con cuatro válvulas por cilindro, todo ello respaldado por la última mecánica DOHC. El Koenigsegg Agera R produce una impresionante potencia de 1.140 cb y un par de 885 leve pi a 4.100 rpm. La rueda trasera de este supercoche está impulsada por una transmisión automática de doble embrague de 7 velocidades, y también cuenta con una distribución de peso casi perfecta del 44% en la parte delantera y el 56% en la trasera. También cuenta con un exclusivo sistema de control de tracción, iluminación LED, franjas azules en el capó y un interior personalizado que distingue al coche de los demás. Otros coches de la flota real son varios Ferraris, Lamborghinis, Beamer e incluso Aston Martin. La familia real de Oman sabe elegir los mejores automóviles, y con razón, no solo son un símbolo de su estatus y riqueza, sino que también proporcionan el máximo confort y comodidad para mejorar la experiencia de viaje. Además, supongamos que la familia real decide vender alguno de sus lujosos vehículos. En ese caso, apuesto a que siempre pueden recuperar un porcentaje mayor de la cantidad original gastada en su compra, lo que me parece una decisión bastante inteligente. Los caballos. La familia real de Oman también posee una amplia cuadra de caballos pura sangre árabes. El antiguo sultán, Kabus bin Said, sentía un profundo amor por los caballos y fundó la caballería real de Oman en 1974. Al principio, la caballería empezó con 20 caballos, pero ahora cuenta con más de mil mil caballos árabes. El pura sangre árabe es la raza equina más antigua del mundo, y su linaje se remonta a la cría en el desierto de los beduinos de la península arábiga. El pura sangre árabe es conocido por su cabeza pequeña, ojos y orificios nasales grandes, así como por su frente ancha, cuello delgado y arqueado, cuartos traseros suaves y cola alta. También son conocidos por sus fuertes patas y huesos, y su impresionante resistencia. La mayoría de los caballos árabes tienen el pelo gris, castaño, bayo o negro, aunque algunos pueden tener genes sabinos. Aunque son relativamente pequeños de estatura, ya que miden entre 140 y 156 centímetros, son caballos poderosos y están considerados una de las razas equinas más bellas del mundo. La familia real de Omán posee 1000.000 de estos caballos, y tiene el que, según se dice, es el mayor ejército montado del mundo. Estos caballos se alojan en enormes establos, y para garantizar que no se contamine su pedigrí, el Estado subvenciona su cría. Sin embargo, incluso las clases más bajas pueden criar estos caballos árabes. La caballería real supervisa todos los asuntos relacionados con los caballos, incluidas las carreras, el salto de obstáculos, el polo, la cría y las apariciones ceremoniales. De hecho, los caballos de la familia real de Omán gozan de tal reconocimiento que son los principales defensores de las carreras de caballos árabes en el Reino Unido. Incluso, organizan el Día del Sultanato de Omán en el Reino Unido, en el que se visten con ropajes árabes, instalan tiendas tradicionales árabes y ofrecen manjares árabes en un intento de educar a los asistentes a las carreras sobre Omán y su cultura. Empresas y negocios. Estoy seguro de que está ansioso por saber cómo la familia real de Omán gana el dinero que gasta en las mejores cosas de la vida. Pues bien, la familia real de Omán posee varias empresas y negocios. Todos ellos bajo el grupo SAPCO, dirigido por miembros de la familia real. Saeed Khalid Bin Hamed Al-Busaydi, que es el presidente, y Saeed Aymen Bin Hamed Al-Busaydi, como vicepresidente. Hay 22 filiales de este grupo empresarial, y una de ellas es la famosa Casa Amuaghe, una empresa de perfumes de lujo que abastece solo a los ricos. No es de extrañar que la familia posea una empresa de perfumes de lujo, teniendo en cuenta que Omán es conocido por la producción de incienso. La Casa Amuaghe es una casa de alta perfumería, fundada en el Sultanato de Omán en 1893. Fue concebida como los regalos de los reyes e incorporó el arte árabe de la perfumería, lo que convierte a la marca en un referente de los perfumes finamente elaborados. Amuaghe es conocida por sus sofisticadas fragancias de autor, que la convierten en la favorita de los amantes de los aromas árabes. Cuenta con perfumistas de renombre mundial en Grasse, Nueva York, Ginebra y París. Algunas de las obras maestras de la colección Amuaghe son Epic, Dia, Honor, Gold, Reflection y Jubilation, entre otras. En los últimos tiempos, Amuaghe también se ha expandido para incluir baños de lujo, casas y artículos de cuero. La Casa Amuaghe cuenta con 21 boutiques independientes y también puede encontrarse en aproximadamente 1000.000 de los mejores grandes almacenes, perfumerías y aeropuertos del mundo fuera de Oman. Un frasco de Amuaghe cuesta a partir de 360 dólares. También está Zabco Media, la empresa de medios de comunicación multiplataforma de Oman, que incluye marcas como Alwisal, la emisora de FM Árabe número 1 de Oman, Merge FM y Outdoor Media, la mayor empresa de medios de comunicación out of home de Oman, con activos estáticos y digitales repartidos por todo el sultanato. Los medios de comunicación son reconocidos por contribuir al desarrollo comercial, económico y social del país, garantizando que los últimos productos y servicios internacionales lleguen a Oman. Outdoor Media posee y explota diferentes estructuras mediáticas en todo el país y tiene derechos exclusivos en las gasolineras de Oman Oil, pantallas digitales exteriores en la Universidad de Mascate, Ship Mall, Gubra y Farhan Tower, opposite the Mall of Oman. Zabco Media también controla y explota Virgin Radio Oman. Otras filiales son Horizon Technologies y Family Investment Office, entre otras. La familia real de Oman también posee varias compañías petroleras y controla en gran medida Oman Aviation Group. Logros. La familia real de Oman no solo es conocida por su lujoso estilo de vida, también lo es por financiar la construcción y el mantenimiento de varias mezquitas del país, especialmente la gran mezquita del sultán Cabús. Y eso no es todo. También han ayudado a la construcción y mantenimiento de lugares sagrados de otras religiones en el país. La familia también está a cargo del Premio Sultán Cabús para la Preservación del Medio Ambiente, que se financió como parte de una donación a la UNESCO a principios de la década de 1990. Este premio se concede bianualmente y se otorga como reconocimiento a contribuciones destacadas a la gestión o preservación del medio ambiente. En general, puede que la familia real de Oman sea relativamente desconocida, pero realiza movimientos de poder que la califican como una de las realezas más ricas del mundo. Y seguro que usted también está de acuerdo. Por todo lo que has visto en este vídeo, estarás de acuerdo conmigo en que algunas personas viven una vida paradisíaca en la Tierra. Desde los coches más elegantes hasta los yates más caros, un vistazo a la vida de la familia más rica de Oman te demuestra que esta familia lo tiene todo. Si te ha gustado este vídeo, haz clic en la siguiente tarjeta para saber más sobre el lulloso estilo de vida de algunas, de las personas más ricas del mundo. Te espero.